¿Moscow de dónde salió, muchachos? ¿Moscow de dónde salió, parce? Y el Moskow está haciendo exactamente lo que yo debería de hacer Esperar el desgaste y ahí sí entrar Si pillan que el Moskow espera que yo aparezca Ay, la muchachos Entró muy bien el Moskow Qué buen focus le hicieron a la Laila, muchachos Y bueno, la Silvana le parpadeó muy bien a la Laila Se mamó Cassandra, acá, mis saluditos, ¿cómo estás, bonita? Estas confesiones Vale, estamos para Lord Si solo yo pudiera ser el sacrificio Urgente la inmortalidad, porque como va a tocar jugar algo agresivo Si o si toca pelear este Lord que viene, muchachos Si o si toca pelear este Lord Creo que van a querer hacer un backdoor con Moskow en top Si o si van a mid Bueno, tienes coba Atenea, parce No puedo entrar, parce Es que afecta, parce Ya sé, mamá Ese Lord no lo podíamos pelear No tenemos un tanque de cobertura Tenemos un Franco El Franco acá debería de jugar Es acá Ahí sí lo agarra Kufra Bien, no tienen ni iniciador ahora ellos Buena de Franco Se mamó Debería ser fácil defender Vamos a tirar la primera habilidad Que seamos inmunes a los básicos E intentamos defender el Lord Solamente con un segundo Pasa que me puedo lanzar por Lilia Pero atrás está Atrás está la Silvana, muchachos Me agarra Demasiado daño, muchachos Demasiado daño Toca confiar ese en un ganchito de Franco Y darle O en una embestida mía Por yo entrar y... Poder yo entrar Lo bueno es que los están limpiando, parce Láncelo también tiene escueda atendida Láncelo va a tanque Es una mortalidad ¡Vamos! Vamos ¡Qué buena! ¡Qué buena, parce! Mamadísimos, muchachos ¡Qué buena! ¡Parse, me llegó inmortalidad! Pero como pedido Anillo al dedo, parce Anillo al dedo Nos vamos Creo que podemos terminar Salen más esbirros en 5 segundos No creo que es el Lord No es el Lord, muchachos No es el Lord Es el Lord, vamos Sale Kufra y Moskow No podemos terminarlo Se van a intentar posicionar Acá en el Lord Kufra me va a hacer la persecución Obviamente No, ¿qué hacen? Vale, vamos a posicionar Ahora si de pronto Puedo robar el Lord acá No, no se estuneaste Miren, parce ¡Qué mala suerte, parce! El Kufra nos estuneó A los dos contra el muro Yo vi que el Franco Estuneó al Moskow Y dije Es la oportunidad De poder entrar Y nos estuneó A los dos, muchachos ¡Qué mala suerte! ¡Qué mal timing Ahí para poder Hacer iniciación Está complicada, parce No nos daba todo Ellos tenían O sea, nosotros teníamos Un inhibidor menos En mid Ahí dice que Sale Freya Para ser posible Así que en las tapitas Si Freya se pone ahí Nada Y sí, parce Efe Intentamos Estaba complicadísima Parce Nuestra composición No era tan buena Como la de ellos Hay que decirlo Aunque nos llamamos Karina Yo la verdad Que no pude hacer más Más de lo que hice No podía hacer más En cuanto a iniciaciones Y entraba por el Moskow Vea, Moskow tenía Defensa mágica Kufra tenía Defensa mágica Lancelot tenía Defensa mágica Y Silvana tenía Defensa mágica Por cualquiera que yo entraba Bueno, Lilia tenía Inmunidad No podía intentar Explotar a ninguno Y me tocó que Hacerme defensa También Me hice Radiante Y ya me hice También inmortalidad Era difícil Era muy difícil Ganar esta partida Intentamos, muchachos Estaba complicadísimo El anuncio lo muteó Ejefe, parsey ¿Laila cuánto Cuánto daño hizo? 93.000 de daño Tenía la barda Tenía la barda, parsey ¿Por qué? ¿Por qué tenía la barda, parsey? Ah, Cortacura Contra el Moskow O qué, pero Moskow No tenía garras O sea, tenía regeneración Con el cazador Pero no tenía Tanta regeneración No sé por qué Se hizo No sé por qué Se hizo Alabarda Ejefe Compra congelar Iba a vender Vendí él La inmortalidad Y me iba a comprar El congelar Pero no me alcanzaba El dinero, muchachos No me alcanzaba El dinero Ejefe Vamos a la siguiente Vendí ¡Gracias! Vendí 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 Vendí